27 4 todavía Bueno, sí, sí, llego 27 La costumbre salía de... ando medio lag A ver, normal, normal de todo ¿Qué tenemos enfrente? Ash ¿Qué madera, tío? Darryl, muy bien ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso? ¿Por qué ha pasado eso, tío? ¡Ay, qué pesadilla, tío, de todo! Me he pagado la ulti Muy bien Nice, y no se morirá, ¿sabes? Y no se morirá ¡Vete! Muy buena, verdad Buenísimo, abridón Jacky, Suge, Cordelia de nuevo Muy bueno Muy bueno Una más, chavales Una más Cuando subía al 750 Siempre ha sido Rollo Nivel 10 Con las cosas al máximo y tal Ahora, como no puedo tener tantos recursos Porque no me los da Me cuesta un montón Pero me cuesta un montonazo Y llega un momento en que es desesperante, tío El Sur me hace mucho Hunter, por cierto El Sur me hace mucho Qué va a lo mejor ¡Ya, ya, ya! Ustedes se van a ver No, ya, 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 ya! ¡Es demasiado Una más, ya! La otra Está... Yo no me sé Tío, ya, 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 ya Tío, ya, ya Tío, ya, ya, ya Y luego Tío, ya, ya, ya ¡Basí, ya, ya, ya! Tío, ya! ¡Basí, ya, ya! Mete Mete Que pena Oh, buenísima El sur no se que ha hecho, tío Menos mal Es que me dan los dos, mire Se hay en el spike Cuidado Metemos Señor Dema paciencia Porque si me da cada fuerza Parto la mesa El móvil El monitor El micro Y la cámara Dios santo Que pesadilla Suí Perl Tío Con tanto counter Mira que son 750 Tío Es que si llegas al rango 30 Me corta las venas Tío Que asco Subimos el crow Al rango 30 Alvarito O lo habéis complicado Con Larry y Larry A ver, me gustaría Tener la maestría de crow Pero Son otras 40 partidas Son otras 40 partidas Que bueno Tiene que tener mi roche Pero como un bot no lo puedo compartir F ¿Dónde va? Sácala, sácala Uy, qué buena Qué buena sacada Porque no se esperan las minas No se esperaba las minas Tío La minita Otro Larry Juan y Juanillo Mira el Frank Frank ultra delincuente El Frank El Frank ultra delincuente Ahora Lo más delincuente Ha sido el El Edgar No ha metido un golazo Que flipa Me ha estuneado a mí En vez de estunear Al Al bot Curioso Hostia El hipercarga Cuidado Viene Frank ¿Qué le va a hacer? ¿Qué le va a hacer? Hostia Uy, 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 uy Tenía que haber tirado antes Lo perdemos, eh Lo perdemos, lo perdemos No, me da mal Que querida Carrea Yo tengo 1400 Dios Muy buena Me ha recordado Al básico de Wix, tío Del otro día Bueno, el ulti de Wix ¿Me temo? Sí Una más, eh Lo que pasa es que ahora voy a puse al Larry y lauri fácil Ahora tengo el bicho este Qué loco Qué loco Que haya metido yo gol Los bajos me refiero a Kid Hunt y Cordelius I know I know De hecho Cordelius no me va a costar tanto Vale Se ha puesto en medio Porque Alon es un chupagol De eso O sea, un chupostero El brawler es más fácil Que he subido Junto con Atención al dato Con Jackie Jackie me costó poquísimo Bueno, no En verdad no Jackie fue Jackie fue a 500 500 tardé una hora y media Porque nadie sabía las controles de Jackie Ahora Este 725 Bueno, no sé si ha sido más fácil De entre horas Menos de entre horas Bueno